Enseñales a tus hijos, porque algunos colores se quieren más que otros. Háblales del azul, del cielo de la sierra, del verde, de nuestra flora, del amarillo, de nuestras riquezas minerales, del rojo y blanco, de nuestra bandera. Háblales del orgullo de ser peruanos y diles que ese orgullo tiene el mismo color del corazón. Felices fiestas patrias, orgullosos de ser peruanos. Gracias por ver el video.